El sol se oculta En cambio tú me niegas la dicha de adorarte, déjame acariciarte, déjame darte amor En cambio tú me niegas la dicha de adorarte, déjame acariciarte, déjame darte amor Déjame sentir que al amarte, se llene mi cuerpo de ti Deja que te quiera un instante, para ser feliz, muy feliz Deja que te quiera un instante, para ser feliz, muy feliz Vaya que sentimiento José Vázquez Yo sé que tú te duermes, tu lecho te acaricia Gozando la delicia, del calor de tu piel Y yo desesperado, por no tener la dicha, de tener ser quitica, tu cuerpo de mujer Y yo desesperado, por no tener la dicha, de tener ser quitica, tu cuerpo de mujer Déjame besar tu boquita, para sentir tu aliento, tu voz Déjame tenerte cerquita, para darte amor, mucho amor Déjame tenerte cerquita, para darte amor, mucho amor Como te adoro, que ni Johanna, linda Se dibuja tu cuerpo, con tu claro vestido Sobre tu busto erguido, una cruz de rubí Y cabalga mi pecho, celos y pensativo Porque ya estoy perdido, por ti mi amor, por ti Y cabalga mi pecho, celos y pensativo Porque ya estoy perdido, por ti mi amor, por ti Déjame compartir mi nido, contigo un minuto nomás Déjame ser correspondido, para amarte más, mucho más Déjame ser correspondido, para amarte más, mucho más Música 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 Música